¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué esperar una señal? ¿Por qué llorar en silencio? ¿O vivir de rodillas? Encerrados como ratas Trabajando en que rendijas Solo oyes palabras duras ¡Un, dos, tres, tres, tres! ¡Aquí va a ser dado! ¡No sé lo he andado! ¡Se han ido a tocar la policía! ¡Somante que cura su la caldo! ¡Para bordar la presadilla! ¡Détele en diez la creera! ¡Que el infierno sea positivo! ¡Lleva una noche a la mano! ¡Porque la noche siempre es fría! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!